Bueno y continuamos esta noche de jueves, os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar de esta campaña de asfaltado que nos vamos a encontrar a partir del próximo lunes en la ciudad y quien mejor que el concejal responsable de todas estas obras, Jorge Bertosa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Para hablar de una campaña esperada, una tradición ya del verano, este asfaltado, pero con modificaciones. Tenemos que hablar también de novedades y es que si ya el año pasado, Jorge, teníamos la oportunidad de hablar de ese componente de sostenibilidad dentro de la iniciativa, este año el ayuntamiento y la concejalía, además que diriges, pretende consolidarlo, ¿no? Sí, el año pasado iniciamos unas pruebas con un asfalto novedoso que utiliza un betún especial que permite fabricar el asfalto a mucha menos temperatura del habitual. Se había puesto en algunos sitios en Madrid, en tramos experimentales y habíamos decidido que Burgos teníamos que apostar por la innovación, teníamos que apostar por la sostenibilidad, ser un referente puntero también en estas cuestiones e hicimos una prueba en la campaña de asfaltado el año pasado. Los resultados fueron buenísimos, estamos muy orgullosos de esa situación y de los técnicos que también han apostado por esta iniciativa que yo creo que es fundamental de cara al futuro. De hecho, hace poco nos invitaron a un congreso a nivel nacional e internacional, no pude asistir a esa mesa redonda porque tenía obligaciones en el ayuntamiento, pero nos invitaron a contar la experiencia de Burgos en este aspecto. Y este año hemos querido consolidar una práctica, una tecnología novedosa que es mucho más sostenible, que emite menos emisiones, que consume menos combustible, que los ciudadanos van a apreciar que no huele el asfalto cuando se pone, que la temperatura es mucho menor. Bueno, yo creo que es una ventaja y bueno, en Castilla y León no se había puesto Salomburgo y estamos consolidando y queremos seguir innovando y ser referentes también en cuestiones de este estilo. Bueno, al final todas estas características hacen que tenga una emisión de gases mucho más inferior que lo que viene siendo habitual o lo que se está practicando en el resto de ciudades. Sí, yo creo que debemos ser conscientes de los problemas de contaminación atmosférica que hay. Burgos tiene una calidad del aire extraordinaria, eso lo sabemos todos los que vivimos en Burgos, pero tenemos que mejorarla. Hay ciudades como Madrid y Barcelona que tienen problemas y todas las medidas que pueda adoptar la administración para evitar la contaminación atmosférica tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación de ser pioneros, de innovar y de buscar esas situaciones porque ciudades como Valladolid, que no están muy lejos, hace dos o tres semanas tenían restricciones de tráfico en el centro de la ciudad. Nosotros estamos a mucha distancia de que puedan ocurrir esas cosas, pero tenemos que liderar también esas cuestiones medioambientales y en equipo de gobierno estamos muy concienciados con esta cuestión. Yo creo que podemos trabajar en esta línea porque yo creo que es la que demandan los ciudadanos de cara al futuro. La sostenibilidad es una de las características de esta campaña que va a tener un presupuesto de unos 625.000 euros. ¿Está en la línea de años anteriores? ¿Se incrementa? ¿Se reduce? No, tenemos un contrato plurianual de cuatro años con una cantidad fija todos los años de 625.000 euros. El año pasado destinamos ese dinero, aparte de 200.000 que hicimos en una específica al centro histórico, a calles en los barrios, a pequeñas calles que necesitaban mejoras. Nos hemos puesto en manos de los técnicos que han sido los que han hecho esta distribución y este año han apostado, y a mí cuando me lo contaron me parecieron bien, por grandes avenidas. Grandes avenidas que están soportando tráfico. Este año nos vamos a centrar en ellas y vamos a hacer esta campaña que empieza el próximo lunes. ¿Empieza el próximo lunes por dónde? Vamos a echar unas pequeñas toneladas de asfalto en un camino, en el monte de la Abadesa, que eran absolutamente necesarias. Va a ser una pequeña prueba, además viene bien que sean en un camino las primeras toneladas que se echan para ir cogiendo ritmo. Pero el lunes empieza el fresado, que es eliminar la capa de asfalto actual en la avenida del Cid. Y a partir de ahí vamos a empezar toda la avenida del Cid desde la calle Santander prácticamente hasta la avenida Cantabria, hasta la Glorieta, y vamos a hacer toda la avenida del Cid completa, que tiene un cierto deterioro, y bueno, por ahí vamos a empezar. Bueno, una gran avenida en este caso para empezar. Imagino que se va a hacer en fases, también teniendo en cuenta la longitud de esta avenida, y señalizando para aquellos que se vayan a ir encontrando durante estos días esas obras, siempre avisando de lo que se va a ver. Sí, es una campaña que se repite todos los años. El año pasado funcionó muy bien, porque la programación es diaria, sabemos lo que se puede hacer cada día, se señaliza, se avisa por Twitter, se avisa por todos los medios en la página web del Ayuntamiento, se mantiene casi siempre, se trata de mantener un carril para que haya el sentido de circulación y que no haya desvíos importantes, y bueno, vamos a trabajar en esa línea. El año pasado solo hicimos una gran avenida, que fue la avenida Ladio Perlado, y funcionó muy bien. Bueno, a la gente les pedimos comprensión ante esta situación, que estamos haciendo obras para mejorar la ciudad, y espero que pueda estar coordinado, la gente colabore. Un poquito de paciencia, ¿no? Un poquito de paciencia, que si el tiempo va bien y las cosas van bien, la programación en el año pasado se cumplió día a día, y esperemos que este año también. La avenida El Cid, entonces, ¿se asfalta entera? Sí. Y pasamos a otra gran avenida, que es la avenida Arlanzón, otra además que ha tenido determinadas reivindicaciones, sobre todo en alguna de sus partes, ¿también se afronta la renovación del asfalto en su totalidad? Una parte, solamente desde la plaza del Rey San Fernando hasta la zona de Gamonal, vamos a hacer ahí la renovación, es una vía también que además, bueno, tiene un cierto tráfico, pero bueno, es una vía rápida que se utiliza para comunicar el centro con Gamonal, donde pasan también autobuses, y bueno, vamos a hacer esa renovación que es la continuación de la avenida El Cid. No nos vamos muy lejos, porque en la calle Vitoria también se va a actuar, ¿no? Actuamos, actuamos en la calle Vitoria, desde la glorieta de Esteban Saez de Alvarado hacia la calle Centro, en el sentido centro, hay un carril que está bastante deteriorado, y bueno, vamos a actuar ahí a continuación. Y si hablamos de una avenida también grande por excelencia en la capital, la avenida Cantabria, donde ya se ha actuado en el pasado, ¿qué falta por hacer en esta vía, Jorge? Y yo no sé si así ya se completa ese proyecto de renovación que comenzó hace años. Pues hace tres años se acabaron las obras en la avenida Cantabria, y el asfalto se quedó en la glorieta Jorge Luis Borges, que es la que une con la avenida El Cid, y a partir de ahí hasta la glorieta, hasta el paso subterráneo, donde está la escultura a Félix Rodríguez de la Fuente, donde está toda la policía, ese cacho que nos faltaba, lo vamos a hacer completo, y vamos a tener la avenida casi Cantabria desde el principio hasta el final nueva, con un asfalto renovado. Bueno, esto también lo vamos a ver durante este verano, y se completa toda la campaña, Jorge, además complementando un proyecto anunciado, que también empieza en próximas fechas, creo que el próximo lunes, que es el del Paseo de la Audiencia. ¿No? Cuéntame un poquito cómo se va a afrontar todo este proyecto, porque se incide y además se remodela toda la zona. El Paseo de la Audiencia era una de las zonas más demandadas por muchos ciudadanos que pasean por allí. Si uno lo ve ahora mismo, hay zonas con puntos bajos, donde cuando llueve se acumula el agua, las baldosas tienen un cierto desgaste, deslizan con las heladas, los jardines tienen ondulaciones, los bancos están un poco deteriorados, y es uno de los paseos más bonitos y más carismáticos de la ciudad. Habíamos acabado la actuación prácticamente donde el hotel, y nos quedaba llegar hasta el Paseo de la Isla, para dar esa continuidad. Hemos decidido actuar con una de las empresas que están asociadas a vías públicas, y vamos a empezar el lunes levantando todo el firme, poniendo bordillos nuevos, poniendo un pavimento nuevo, mucho más seguro, más adecuado y con un aspecto de más nobleza similar a lo que tenemos en la parte anterior, y vamos a llegar hasta el Paseo de la Isla. ¿Qué plazo se maneja en este proyecto y qué presupuesto, Jorge, para la remodelación de ese Paseo de la Audiencia? Pues vamos a ver, hay un presupuesto estimado de unos 400.000 euros, y estamos hablando de unos tres meses de actuación. Cierto es que en el verano pasea mucha gente y les volvemos a pedir cierta comprensión, porque es el momento mejor para actuar, más horas de sol, donde no hay lluvias, donde no hay heladas, y teníamos que actuar este verano para que a partir de septiembre, que también tenemos muy buen tiempo en Burgo, septiembre-octubre, se pueda pasear perfectamente por allí. ¿Hay más obras pendientes durante este verano? Algunas que se tengan que acabar, algunas que tengan que iniciarse, y de las que estéis también pendientes durante estos días, Jorge. La verdad es que tenemos de todo, tenemos pendiente nuestra señora Belén con una cuestión judicial que nos permitan entrar, porque los terrenos no son todavía municipales, pero es que tenemos todo el presupuesto pendiente de la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria, y a partir de ahí el rosario de obras que hay pendientes van a ser tremendos. Y hablamos de obras que el equipo de gobierno quiere impulsar y que va a tratar de que se liciten en las próximas semanas, meses, la plaza mayor, la renovación total de la plaza mayor, el puente Rebolledas, vamos a tratar de remodelar el estadio de campo de fútbol del plantillo, muchas de las obras que ha propuesto el Partido Socialista en los barrios, en los cuales nosotros hemos estado de acuerdo, porque sabemos que tenemos que hacer actuaciones en los barrios. Yo creo que la puesta entre unas propuestas en barrios del Partido Socialista con nuestros proyectos importantes de ciudad, que afectan a todos los burgaleses, yo creo que es una mezcla complementaria y muy adecuada para la ciudad, y a partir de ahí vamos a tener infinidad de obras que van a ver los ciudadanos. Dará tiempo a cometer estas obras durante los próximos meses, porque ayer decía la portavoz municipal de Ciudadanos, que casi, teniendo en cuenta las alturas del año en las que nos encontramos, la necesidad de la aprobación de ese plan económico-financiero, que casi era mejor destinar parte de ese dinero a amortizar deuda u otros fines, yo no sé si esto pasa por la cabeza en este momento del equipo de gobierno, o si es necesario avanzar en estos proyectos para que al final comiencen a materializarse, si no a finales de este año o si a lo largo del próximo. Bueno, hay algunos proyectos que, para que el dinero que está destinado este año pueda incorporarse al año siguiente, tienen que estar adjudicados antes del 31 de diciembre, y ahí tenemos un reto. Sabemos que es muy difícil, porque si hubiera alegaciones en la modificación de presupuestos que llevamos al Pleno, estaría aprobado definitivamente el 8 de septiembre, lo cual necesitamos correr enormemente, poner toda la máquina administrativa, y algunos proyectos a lo mejor no llegan, pero eso no impide que se puedan hacer el próximo año. Y volveríamos a reclamar el apoyo de los grupos que han apostado por estos proyectos, para que en el presupuesto del 2018 esté ese dinero consignado, y podamos hacer las obras que entre el Partido Socialista, en este caso, y el Partido Popular, hemos pactado, los dos votando favorablemente, y no tendría que haber mayor problema para que a lo largo del 2018 pudiéramos hacer las obras. Yo creo que hay un incremento presupuestario, aparte del presupuesto actual, con el plan económico-financiero de 10 millones de euros, que yo espero y deseo que los burgaleses sepan apreciar que va a haber un esfuerzo inversor importante en la ciudad, y que esperemos que los cambios sean agradables para la ciudad y mejoren la ciudad. El año pasado tuvimos por estas fechas, con muchísimo trabajo en cuanto a inversiones, proyectos que se han ido materializando, o que se han ido redactando, algunos de esos proyectos, esta situación se va a repetir, Jorge, porque hemos hablado ya en otras ocasiones, y con el alcalde la última vez, precisamente, de las inversiones, de la capacidad inversora, de los esfuerzos que se están haciendo, fruto de esos diálogos en muchas ocasiones, ¿esta situación se va a repetir en 2017? Pues yo creo que sí, yo creo que nos va a tocar trabajar mucho, desde ya estamos empezando, el mes de agosto, el mes de septiembre van a ser intensísimos, y bueno, a mí me tocan todas las áreas inversoras, entonces todos los proyectos prácticamente que haya vinculados con la vía pública me tocarán a mí, y bueno, vamos a tratar de coordinarlos, que estén homogéneos, coordinados, y tratar de poner la maquinaria administrativa a funcionar a toda velocidad, porque es cierto que vamos a empezar a funcionar en septiembre, hemos perdido nueve meses de trabajo, y ahora casi tenemos que recuperarlo en tres meses, bueno, esa es nuestra obligación, los acuerdos, los pactos, la situación económica del ayuntamiento es la que es, pero bueno, mi obligación, como el que dirige parte de las inversiones, es ponerme el mono de trabajo con todos los técnicos del ayuntamiento, y tratar de sacar las inversiones lo antes posible. Y todo esto además pensando en 2018, porque decía esta mañana la portavoz del equipo de gobierno, Gemma Conde, que es el momento de comenzar también a realizar aportaciones, que se abre a los grupos municipales ese periodo precisamente, para ir recabando ideas de cara a qué hacer el próximo año. Es una locura, parece que hemos aprobado el presupuesto hace tres meses, y ya estamos hablando otra vez del nuevo presupuesto, bueno, son nuevos tiempos que tenemos en el ayuntamiento de Burgos, antes el equipo de gobierno configuraba su presupuesto, y lo aprobaba porque el Partido Popular teníamos los votos para poder gobernar, teníamos una mayoría solvente, ahora mismo nos obliga a hablar con otros grupos, a tratar de negociar y ver entre todos cuáles son los proyectos de ciudad. Yo creo que lo estamos haciendo porque hemos aprobado el presupuesto del 16, lo hemos aprobado el presupuesto del 17, y esperamos contar con el apoyo de la gente, de los grupos políticos en el 18, y yo creo que es un ejemplo de consenso y de diálogo que no había habido en la historia de la democracia de esta ciudad. Vamos a estar pendientes de todo este trabajo, Jorge, desde el próximo lunes, además también de esa campaña de asfaltado, un poco de paciencia a la gente que va a comprar en este caso sus trabajos, y además en grandes avenidas, pero al final seguro que el resultado merece la pena. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, Alex. Y nosotros continuamos. Gracias. Gracias.